A esta hora, cuando ya es el recreo de nuestro Liceo Martín Rocajoa, recordamos esos días cuando salíamos a nuestro patio, después las primeras, segunda, tercera hora de clase, salíamos a recrearnos, a veces a estudiar, la prueba que venía en el ramo siguiente, y había música, como la que estamos escuchando. No era la misma música en ese tiempo, pero aún se mantiene la misma tradición que nuestro Liceo ha tenido que poder poner música, ambientar nuestros recreos de alguna manera. Hemos estado en esta mañana recorriendo algunos sectores de nuestro Liceo, recordando un poco ese tiempo que ya nos vuelve, pero que se recuerda también de lo que un día hicimos en este Liceo tan querido por nosotros, que hemos sido exalumnos. Hay muchas generaciones que han pasado por este lugar, pero puntualmente, leerlo a la generación última, año 98, 99, 2000, 2001 y en adelante, que puedan sumarse a las actividades del Centro de Exalumnos del Liceo Martín Ruiz Gamboa. ¿Cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo tenemos reunión? Este sábado, 12 de mayo, no lo olvides, sábado 12 de mayo, 5 de la tarde, aquí, en nuestro Liceo, nos vamos a reunir para tener una reunión desde el Centro de Exalumnos. Ya tuvimos una reunión pasada, esta es nuestra segunda rama. Si tú no estuviste en la primera, te invitamos a esta segunda rama. Súmate, sé parte de este proyecto hermoso. Recién conversábamos con el presidente del Centro de Alumnos del Liceo y queremos hacer actividades en común. Así que te invitamos para que te puedan sumar a estas actividades de los Centros de Alumnos del Liceo y también del Centro de Exalumnos de nuestro Liceo Martín Ruiz de Gamboa. ¡Gracias!